Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, hoy les voy a presentar un video donde voy a responder a todas sus preguntas que me han dejado tanto en Facebook como en Twitter. Así que, bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál es tu tipo de chica, amigo? Mi tipo de chica, bueno, mi tipo de chica es que sea sincera, que haya mucha confianza, química, entendimiento, comprensión y todo eso. Lo que todos buscamos, ¿no? La chica que, bueno, que es mi tipo, también sienta lo mismo que yo, sea como, bueno, tenga algo como yo para establecer una buena conexión, buena comunicación y, bueno, pues eso creo que sería mi tipo de chica, creo que, ¿no? A menos que pueda ser ella. Bueno, siguiente pregunta. Ah, una no más. ¿Eres celoso? No, en sí, bueno, sí soy celoso, pero digamos que tanto le destruimos, no, bueno, sí, sé, este, que cada uno, cada persona tiene que tener su libertad para, bueno, hacer las cosas que a cada uno le gusta, así que, por lo tanto, bueno, no, no soy tan celoso, que digamos, y, bueno, a las personas que ya me conocen saben cómo soy realmente, así que, bueno, digamos que no, no, no soy tan celoso, pero de que cuando hay motivo, pues, claro, de hecho, como cualquiera, así que, se pondría celoso, no sé. ¿Puedes pronunciar la P sin juntar los labios? Demuéstralo en video. ¿Pronunciar la P? A ver. Ah, m... La P. Más o menos creo que decía así. Ah, 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 no, 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 realmente no me salió, una más, eh, una más, a ver. Ah, 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 ah. ¿Cuál fue el motivo para que uses lentes? Todo niño creo que de mi época nos gustaba de hecho los videojuegos, así que eso fue el motivo y además que paraba mucho en internet jugando también ahí en juegos online, así que de hecho que fue por eso que empecé a usar lentes y no me gusta, no, 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 no me gusta, no, así que ya bueno. ¿A qué hora duerme? Pues a cualquier hora, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez K-Pop? ¿Escuchas algo de Big Bang, EXO o BEEF, porfa? No, realmente no te voy a hacer caso, no, no, jamás te voy a hacer caso porque lamentablemente a mí no me gusta el K-Pop, así que no puedo escuchar ese, ese no es mi género, así que. ¿Cuáles son tus objetivos para el 2017? ¿Estás orgulloso de lo que has conseguido en el 2016? Sí, 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 estoy realmente muy muy orgulloso de haber conseguido algo que realmente me arrasó este 2016 y que fue pues haber terminado mi primera carrera. Realmente me siento feliz, feliz por eso, no sé cómo describirlo, pero realmente es algo asombroso que jamás pensé terminar tan pronto. Creo que el tiempo pasa volando, así que. ¿Cuál ha sido el mejor regalo de esta Navidad? Ya, no he tenido regalo, así que lo siento. ¿Quién te pregunta? ¿La tienes grande? ¡Galí! Así que, bueno, esto fue el video que les había prometido responder a sus preguntas, así que, bueno, es el primer, sí, es el primer video que hago, así que, por favor, por favor, dale like, dale like y suscríbete a mi canal también, que por cierto, bueno, también subo videos de música, que hago un mix de lecron, como, bueno, todos ya lo saben. Y ya, pues, este es el primer video que, bueno, me grabo y es algo... algo de nervios, ¿sí? No lo va a negar, no lo va a negar, que sí, bueno, me ha puesto algo nervioso, pero normal, 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 todo tranquilo, tranquilo, sí, bueno, bueno, ese ha sido el video de esta semana, así que, cuidaos y portaos bien, chao. ¡Gracias!